Si nos encontramos en el Liceo Silverio González de la ciudad de Cumaná en el estado Sucre hoy felices y contentos con los más de mil estudiantes de bachillerato que están recibiendo sus morales bolivarianos hoy jóvenes de primero a quinto año, liceístas, próximos bachilleres reciben por parte del presidente Nicolás Maduro del Ministerio de Educación lo que es la dotación a todas las escuelas y liceos de nuestro estado son más de 200 mil los estudiantes beneficiándose y se beneficia no solo el estudiante sino también su familia, sus padres, sus madres, sus hermanos que tienen la oportunidad de tener a sus hijos con el derecho a la educación que garantiza nuestra constitución así que en Sucre, en este uno de los liceos más grandes del estado tenemos la posibilidad de que ellos puedan tener un año escolar exitoso un año escolar garantizando la prosecución de sus estudios y además de ello estamos generando un sistema de becas de trabajo que son las becas de Sucre Potencia para que los muchachos que ya se están graduando de bachilleros puedan de una vez incorporarse en las universidades y también el sistema laboral con becas en el área de gestión social que nosotros estaremos formando desde la gobernación de Sucre Estamos entregando 1.073 morales a los estudiantes de este liceo Silverio González de Cumaná y completan así la dotación de no solo Cumaná sino de todo el estado Sucre agradecemos profundamente al presidente por este gesto que tiene con los estudiantes venezolanos y es la mejor forma de garantizar la educación ayudar y apoyar a los muchachos para que tengan los uniformes, tengan los útiles tengan sus cuadernos, sus morales y que la guerra económica no afecte la matrícula estudiantil y no afecte que ellos puedan seguir estudiando sanamente y que mejor que garantizarle sus útiles